Reportero turco persiguiendo noticias. Hola queridos amigos. Estoy aquí para darte noticias de celebridades turcas. Sería muy feliz si sigues nuestro canal para recibir noticias de los reporteros turcos si te gustan nuestros vídeos. Estimados amigos, si activan sus notificaciones para estar informados sobre nuevos vídeos, serán los primeros en enterarse de nuevas noticias. Queridos amigos, tenemos noticias para ustedes de nuestras celebridades turcas. Invitó a Melis Hand. ¿Qué dirá Hand que hará él? Moral de la hermosa novia, la hermana de Andeye Keram. Melis Bursin es la hermana mayor de Keram Bursin. Vive en el extranjero, está casado y tiene un hijo. En estos días fue a ver a su madre en Texas. Melis sigue a Hand en las redes sociales en su oficina y ve lo triste y cansada que está. ¿Por qué el terremoto en Turquía hirió profundamente a todos, incluyendo a Hiz y Hand? Se dice que hubo un discurso en el que Hand y Keram me dijeron me voy a Texas con mi madre y tú deberías venir allí. ¿Qué tan cierto es esto? Pero plantea un signo de interrogación ya que Hand y Keram están un poco lejos de las redes sociales en estos días. Me pregunto si Hand y mi tiempo se fueron a Texas. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Continuaremos brindándoles las noticias de los populares actores turcos famosos. Si quieres ser el primero en enterarte de las últimas novedades, te recomendamos que sigas nuestro canal y actives las notificaciones. Seguiremos dando nuevas noticias. Gracias por elegirnos. Adiós. Gracias. 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 Gracias.